que tal peroneros excelente noche mis amigos un gran saludo para todos los que nos acompañan el día de hoy en esta video información en donde tenemos al secretario de gobernación adán augusto visitando el sureste del país específicamente a los cañeros allá en veracruz este poderoso mensaje que lanza el secretario de gobernación que hay que decirlo 200 años tuvieron que pasar para que algún secretario de gobernación se acercara a ese poblado allá en carrillo en veracruz este mensaje de adán augusto pues la verdad llena de mucho orgullo sobre todo aquí en el sureste que durante tantos años ha sido completamente abandonado por parte del prián y si lo volteaban a ver era para saquearlo eso es algo que no podemos discutir entonces adán augusto lanza este mensaje en donde pues se está considerando o se incluirán más que nada no es que se consideren se incluirán a todos los productores de caña al programa sembrando vida esto es algo muy bueno para ellos porque pues insisto no se les había volteado a ver en muchísimos años y es por eso que para nosotros aquí en el sureste este tipo de acciones verdaderamente valen muchísimo la pena vamos a escuchar el mensaje del secretario de gobernación adán augusto bueno señoras y señores hoy estuvimos a 48 grados vamos a escuchar las palabras que los he comentado hasta donde yo le doy conciencia por primera vez aquí en el municipio de carlos en américa tenemos la presencia del secretario de gobernación el segundo voto del señor presidente del señor pollo ganador donde las cosas se están haciendo y se está haciendo bien el segundo voto del señor pollo ganador donde las cosas se están haciendo y se está haciendo y se está haciendo y se está haciendo y se está haciendo bien muchas gracias a mi amigo al líder de la reunión nacional de proyectores de caña de azúcar a Javier Sánchez por la invitación para acompañar a los señores de la doctora Navarra muchas gracias a la misión al líder de la reunión local de proyectores de caña de azúcar de aquí del ingenio San Cristóbal a Javier Carlos Pedro muchas gracias cuando Javier y Luis Carlos me mandaron la invitación para estar aquí esta tarde con ustedes acompañándolos en esta reunión de trabajo desde luego que hasta me emocioné y me comprometí a venir nunca había estado aquí en Carlos Macabich si había estado aquí prácticamente en todos los municipios de la Cuenca pero nunca había tenido la oportunidad de estar aquí llegar hasta esta tierra histórica porque San Cristóbal, el ingenio San Cristóbal no es nada más el más importante, el más grande de los ingenios de este país sino iba a ser en una época uno de los más importantes si no es el ingenio más grande, más importante de todo el continente americano y hoy yo creo que vale la pena representar el compromiso tenemos que hacer hasta lo imposible el gobierno federal tiene que apoyar con todo a los productores de caña y San Cristóbal y que volvieron a ocupar ese feminismo de la ciudad y también siendo una de las mujeres ya basta de tanto abandono al campo pero especialmente a los productores de caña y San Cristóbal acabaron con casi todo más la cara los ingenios y muchos muchos cañeros a mí me consta cuando menos de dos ingenios en Tabasco dos patrias y allá en Tenocique donde tuvieron incluso que emigrar a la palma de aceite a los cultivos forestales porque quienes estaban quienes eran los propietarios de esos ingenios acababan con ellos se las dedicaban nada más a sacar créditos del gobierno federal y de la noche a la mañana cerraban los ingenios que ya estaban poniéndose en la marginaria no les importó los hombres del campo no les importaban los productores de caña y San Cristóbal pero así como eso hay muchos nuevos consejeros a nivel nacional ahora por ejemplo estamos trabajando y haciendo esfuerzos el gobierno estatal de Neyarí el gobierno federal y un grupo de eleccionistas para reclatar un ingenio ahí en Neyarí se llama La Pucca está cerrado está en el absurdo los anteriores propietarios van y le dicen a la gente que ya se vaya a reservar otras cosas pero no lo vamos a permitir la puga se va a rescatar la puga va a ser también cien a la gente de la mañana me aprovecho para decirles que vengo a traerles un saludo y un reconocimiento del presidente de la República ya lo dijo Javier en su presentación el año pasado el gobierno federal ayudó con muchos recursos incluso para el subsidio para la sociedad se va a ir más o menos 10 millones de pesos hasta 130 104 millones de pesos y hay apoyo directo a los productores de caña de sobra y agradezco aquí porque soy el presidente de la República manda el presupuesto del proyecto de presupuesto de ingresos de la legislación pero sin la participación de civil y el apoyo de los diputados federales esto sería imposible y aquí voy a mencionar a dos personas a ser yo gobierno de nunca que era presidente de la empresa y sobre todo yo quiero aquí en su entrito hacer un reconocimiento especial donde estaba en el team y en la su licenciada federal por este diputado de la gente muchas gracias Valentín hoy nos acompañan tres diputados de la red más un tabasteño Mario muchas gracias Mario una con la vence a Maridani Peña muchas gracias a Maridani y otra compañera de la Cruzada que ya no alcanzó a llegar la diputada federal Mónica ya no alcanzó a llegar que sí había pero ellos gracias a su compromiso a su apoyo a su voto el presupuesto de ingreso de la federación ha sido posible este año y por eso hay apoyo para los productores del campo y por eso hay apoyo para ustedes para los cañanos de México y reiterarles vienen tiempos importantes para el país como ustedes saben se avecina ya un relevo en el gobierno federal no les voy a hablar de los procesos electorales lo que sí puedo decirles es que va a continuar la transformación del país y la transformación del país representa un compromiso con ustedes con todos los cañanos de México lo siento que el presidente de todos los cañanos de la ruta ha sido apoyado por el gobierno federal yo no voy a hablar de otras cosas que tienen que incluirse en el programa Sembrando Vida a los productores de caña de azúcar ese es un programa ejemplo del gobierno federal es el mejor programa forestal del mundo hoy en día y ahí se incluye a productores forestales a productores de café a productores de azúcar pero no hasta este momento a los productores de caña de azúcar y yo creo que debemos de plantearnos y debemos de ir a incluir a los productores cañeros en el programa Sembrando Vida porque de lo que se trata es de dar mayor seguridad a ustedes que tengan un ingreso mínimo para poder mantener su público para seguir trabajando su tierra y para seguir aportando muchísimo a este país los productores de caña de azúcar los cañeros de país como lo dije hace algún momento han estado en el abandono por muchos años y hacen sus dirigentes encabezados por Gabriel y por todos los que nos acompañan aquí porque hoy hay dirigentes de los ingenios de Tabasco de la Nino Juárez y de Santa Rosalía de los restantes ingenios de la Cruz de 46 ingenios para su carrera que hay en el país y 18 están ubicados aquí en el estado de La Cruz ahí en Oaxaca hasta en el Quintana Roo está aquí el líder de los productores para la Nino Juárez así que se trata de la Nino Juárez y el presidente 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 de la Nino Juárez trabaja de sola a sola como todos cada uno y ustedes y a todos los migrantes y a ustedes a los productores cañeros de este país aprovecho para hacerles un reconocimiento porque ustedes han dado todo por este país no se trata nada más de que ustedes se den a la calle para una satisfacción individual lo que ustedes representan y el ejemplo que ustedes son para los productores de este país y para los mexicanos no tienen medidas no tienen impuestos por eso como les dije la transformación va a continuar va a haber continuidad con cambio y hace un momento recordábamos una voz que dice por el bien de todos primero los pobres yo le agregaría a ellos por el bien de todos más empleo por el bien de todos más seguridad por el bien de todos más apoyo a los productores cañeros de todo México muchas gracias a todos y a todos a ustedes por invitarme a estar aquí esta tarde y que viva la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar y que viva los cañeros de México muchas gracias bueno pregoneros pues allá escuchamos al secretario de Gobernación Adán Augusto que les parece una lección más para que los perianistas aprendan aunque pues evidentemente a ellos no les interesa ni les va a importar nunca lo que ocurra sobre todo aquí en el sureste del país ya sabemos que la mayoría de ellos pues solamente tienen intenciones de que pues allá en el norte se crezca y no debería de ser haz esto completamente equitativo que haya equidad para todos y esto que se les brinde el apoyo a los cañeros y a todos los sembradores en general que si no fuera por ellos pues tampoco nosotros obtendríamos los recursos evidentemente ellos son una parte fundamental en nuestra pues en nuestras vidas este es el mensaje mis amigos acabando con el prián como siempre Adán Augusto y aunque a muchos no les guste aunque a muchos les disguste Adán Augusto es un fuerte candidato para darle continuidad a esta cuarta transformación muchísimas gracias por acompañarnos pregoneros espero que el video les haya gustado cuídense mucho por mi parte es todo y les deseo que tengan un excelente inicio de semana cuídense mucho suscríbanse al canal apóyennos con ese poderoso like y nos vemos pronto en un nuevo video ¡Suscríbete al canal!